La Trigueña Encarnación Y que no puedes correr por lo estrecho del vestido La mulata encarnación cuando se pone a bailar No hace más que tararear lo que la orquesta interpreta Su compañero Tomás como la conoce bien Le dice con grande de tírate que va a llover Y que no puedes correr por lo estrecho del vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido La trigueña encarnación la trigueña encarnación La del pasito sencillo Cambia el paso que se te rompe el vestido Con su simple movimiento no se sale del ladrillo Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Con su forma de bailar, a cualquiera me tenido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ay no me sigas en movimiento, o vas a acabar conmigo Cambia el paso, que se te rompe el vestido